Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 403-416 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 403 Agendas heréticas y los herejes que las aman Mientras Aaron dirigía a Connect Enterprises para apuntalar la tambaleante economía Algunos países que no se habían conectado libremente a Internet también estaban empezando a conectarse con el resto del mundo Países como Cuba, donde el gobierno había regulado estrictamente quien tenía acceso a Internet Pudieron acceder libremente a la información por primera vez, sin ningún filtro La ex Corea del Norte también fue finalmente invitada a la aldea global Un proceso iniciado con el derrocamiento de su gobierno corrupto por parte de Estados Unidos Pero acelerado por Connect, que envió técnicos y equipos Ares a Aegis para protegerlos Mientras colocaban cables troncales de fibra óptica y los conectaban a la infraestructura existente en Corea del Sur Aunque aún quedaría mucho trabajo por hacer para unir las dos mitades de Corea, la curación había comenzado Dicho esto, Aaron no era tonto y había enviado soldados de Ares para ocupar el lugar de las fuerzas de ocupación estadounidenses estacionadas en Corea del Norte Y les había encomendado la tarea de evitar que los soldados del ejército de la RTDC, con el cerebro lavado, montaran ataques terroristas En la actualidad, había casi 500 nixianos y una brigada entera de soldados de Ares desarraigando activamente a los líderes militares norcoreanos más fanáticos Existía una clara posibilidad de que reavivaran el conflicto de décadas entre el norte y el sur en un intento de forzar el regreso de su querido líder Y eso debía evitarse a toda costa También se desplegaron otros mil soldados de Ares y 300 nixianos en la antigua nación de Corea del Sur Habían sido golpeados increíblemente duro, y aunque todavía estaban de luto por el devastador ataque a Seúl Eso sólo aumentaría, no disminuiría, la posibilidad de que algunos soldados exaltados se pelearan con sus enemigos norcoreanos Por lo tanto, aunque técnicamente la DMZ había sido desmantelada y las fronteras estaban oficialmente abiertas Todavía había una fuerte supervisión del país recién reunificado para evitar que los buscadores de venganza y los vigilantes hicieran cumplir sus propios tipos equivocados de justicia Los líderes mundiales estaban ocupados preparándose para el proceso de redacción de la nueva constitución mundial Una vez que eso estuviera en su lugar, o al menos un marco sólido para ello, se unirían para formar el primer gobierno mundial El proceso se llevaría a cabo en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York hasta que se acordara por votación unánime otra ubicación para establecer el gobierno mundial Aunque todos sintieron que eventualmente terminaría en algún lugar del Eren, ninguno de los líderes quería que el proceso pareciera demasiado fácil La óptica sería terrible para todos los involucrados Por lo tanto, la sede de la ONU continuaría como el hogar temporal del naciente gobierno mundial hasta nuevo aviso Las otras empresas de Aron también se implicaron en los esfuerzos de reconstrucción La Fundación Coeus en particular jugó un papel decisivo en la distribución de alimentos, medicinas y en brindar acceso a médicos calificados y alojamiento temporal Para que las personas desplazadas por los combates pudieran recuperarse del trauma y las pérdidas que habían sufrido Y eso no fue todo Todas las empresas de Aron habían anunciado que buscaban construir sucursales en todos los países Proporcionando a esos países los mismos beneficios que le habían dado a Eden y que les permitieron salir del barro en primer lugar Desafortunadamente, sin embargo, no todos estaban contentos de ver la recuperación en progreso Aproximadamente una cuarta parte de la población de todos los países se enfureció por su rápida rendición a Aron Había muchos grupos, todos con diferentes razones, pero en lo único que todos coincidieron fue en que fue el terrorista, Aron Michael Quien había causado que el planeta estuviera en el estado en el que se encontraba actualmente Así, se reunieron y tomó una página de cómo operaban los grupos terroristas Formando células y enviándolas para iniciar grupos insurgentes en todo el mundo Es posible que todos hayan nacido de diferentes ideologías Su agenda compartida de luchar contra el dictador que les robó su país y mató a sus familias Y el gobierno que los decepcionó y se doblegó ante ese hombre Le atribuyeron varios delitos, como empañar su utopía comunista, capturar a su amado líder, pisotear su libertad, etc., pero todo se reducía a una cosa Quería arreglar lo que ellos no creían que estuviera roto y estaba pisoteándolos para implementar sus agendas heréticas Todos los que estaban lo suficientemente molestos como para unirse a uno de los nacientes grupos insurgentes contribuyeron con algo Si podían luchar, se ofrecieron como voluntarios para hacerlo Si podían entrenar a otros para luchar, se ofrecían voluntarios para enseñar Si no podían luchar, renunciaban a sus riquezas Pero todos contribuyeron, desde las personas cuyas casas fueron destruidas y no podían permitirse el lujo de alquilar otro lugar Hasta el multimillonario cuyo patrimonio neto se había reducido a una sombra de lo que alguna vez fue gracias a la caída del precio de las acciones de su empresa Todos estaban enojados y todos estaban más que dispuestos a hacer algo al respecto Incluso si sólo pudieran infligir un pinchazo al hombre que estaban convencidos de que era la fuente de todo el sufrimiento del mundo Lynch y Belly al darse cuenta de que su enemigo tenía una ventaja tecnológica abrumadora Crearon sus grupos para hacer todo lo más analógico posible Aprendieron lecciones de cómo jugaron las agencias de inteligencia durante la Guerra Fría Ralentizaría las cosas, pero eso no era necesariamente algo malo Dejemos que los exaltados actuaran primero, y una vez que toda la agitación se hubiera calmado Yaron, ahora referido simplemente como su nombre en clave, el diablo, estuviera convencido de que la paz finalmente había regresado Sólo entonces atacarían Mientras tanto, observarían, esperarían y crecerían Acecharían en las sombras, atrayendo a su causa a los marginados, los descontentos y los decepcionados Entrenarían, enseñarían y se sacrificarían Desarrollarían insurgencias y los instigarían a actuar en su lugar Ayudando a prolongar el caos que los protegería del descubrimiento a medida que crecieran en las grietas y hendiduras de la sociedad Ocultos al ojo del diablo Creían que su oportunidad llegaría muy pronto Dios siempre estaría con el paciente Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo Dentro de un sótano polvoriento y con poca luz Un grupo de personas con ira en sus rostros estaban sentados en sillas plegables de acero El único sonido era el crujido del techo del sótano sin terminar Y el ocasional polvo que caía al suelo cuando alguien en la casa de arriba pisoteaba como un vecino de arriba Pero no importa cuán fuerte resonaron los pisotones contra el piso de cemento del sótano Con manchas rojas La única perturbación fue para las arañas que habían tejido sus telas entre las vigas de madera expuestas en el techo Lynch y Belpronto, los pisotones de arriba cesaron y una puerta se abrió con un chirrido Todos los que estaban sentados en el sótano giraron la cabeza al unísono y miraron hacia las escaleras Donde apareció un zapato de cuero brillante Luego una pierna cubierta con pantalones color canela Seguida por el doblarillo de una chaqueta azul marino Cuando el hombre que vestía pantalones y chaqueta dobló la esquina de las escaleras La chaqueta se abrió y mostró las rayas horizontales azules y blancas en el suéter delgado debajo Que tenía el cuello de una camisa blanca asomando desde su cuello El hombre que llevaba el conjunto parecía joven, pero en realidad era un hombre bien cuidado de poco más de treinta años Caminó alrededor del grupo sentado en las sillas plegables y se subió a una plataforma de madera comparativamente limpia Luego comenzó a hablar Hace una semana fuimos testigos del nacimiento de un demonio Uno brutal, que grabó sus atrocidades en la memoria de cada persona viva en la tierra Comenzó, lanzando una mirada penetrante a las personas sentadas frente a él Sus ojos parecían contener las vicisitudes del tiempo, como si hubiera visto el infierno y hubiera regresado El diablo masacró a más civiles inocentes en cuestión de cinco horas que los que murieron desde el principio hasta el final de la guerra más sangrienta de la historia Y nadie está haciendo nada al respecto ¿Por qué nadie hará un paso al frente y denuncia a este brutal monstruo? Tienen miedo Son patéticos, débiles y cobardes que se han inclinado ante el altar del poder abrumador del diablo Todas esas muertes fueron innecesarias Como el diablo es tan poderoso, podría haberlos evitado Podría haber dejado vivir a esa gente inocente de Botal y a esa gente inocente de Faisalabad Seguramente podría haber sanado en lugar de destruir, pero no lo hizo Eligió destruir porque disfruta de la miseria de los demás Y una vez que probó esa miseria, no se detuvo ahí, o no Ordenó que dos prósperas capitales fueran borradas del mapa Y culpó a los terroristas de la destrucción que provocó, escupió el orador Era tan conveniente para él que esos terroristas, levantó las manos y entrecomillaba De alguna manera lograron robar armas nucleares y resultó que estaban en esas ciudades en el momento justo para que él forzara que detonen las armas La voz del hombre se convirtió en un susurro ronco mientras continuaba ¡Qué absolutamente y coincidencia! Entre los 26 millones de hombres, mujeres y niños inocentes masacrados ¿Quién de ellos no era la madre de alguien? ¿Su padre? ¿Un esposo amoroso o una esposa cariñosa? ¿Hijo de madre o hija de padre? ¿Tíos, tías, hermanas, amantes, enamorados, futuros líderes, futuros salvadores, futuros deportistas, futuros profesores? Hizo una pausa, cerró los ojos e inclinó la cabeza Después de un momento de silencio, continuó Pero los mataron a todos Todas sus vidas fueron truncadas sin piedad La voz del hombre se quebró y una lágrima recorrió su rostro Respiró hondo y estremecido y luego continuó Hundió innecesariamente barco tras barco lleno de héroes que se levantaron para luchar contra él Contaminó el espacio, impidiéndonos defendernos de los alienígenas hostiles que vienen a esclavizarnos a todos y violar nuestro planeta Capturó a decenas de miles de personas de todo el mundo y las mantiene en húmedas salas de tortura, torturándolas sin juicio ¿Y ahora? ¿Ahora quiere unir al mundo bajo su brutal y bárbaro gobierno? ¿Y qué tienen que decir nuestros líderes tontos y cobardes? Nada Se niegan a decirle que se detenga, se niegan a levantar héroes para enviar al diablo de regreso al infierno donde pertenece Se niegan a luchar por cobardía, intereses compartidos y opresión Nadie está haciendo nada El hombre apretó el puño y lo golpeó contra la palma de su otra mano con suficiente fuerza como para que el chasquido de la carne Chocando con la carne sorprendiera a la audiencia silenciosa y los hiciera saltar en sus sillas El hombre omitió convenientemente la parte sobre el mundo como agresor en el reciente conflicto, y luego continuó su discurso Solo porque el diablo tiene un poder abrumador, deberíamos permitirle que altere nuestra dignidad Él gritó No Los oyentes gritaron al unísono ¿Significa eso que deberíamos permitirle profanar nuestra libertad? No Los oyentes corearon una vez más Permitiremos que sus atrocidades queden impunes No Le permitiremos que nos gobierne como animales No Nos sentaremos y veremos como el diablo hace lo que quiere No ¿Estamos entre los cobardes? No ¿Estamos entre los asustados? No El público saltó y levantó los puños en el aire mientras gritaban y chillaban a todo pulmón Provocando que otra cascada de tierra y polvo cayera del techo del sótano Perturbando una vez más a las arañas que acechaban en sus telas Sus gritos eran tan fuertes que parecía que incluso las sucias paredes de bloques de cemento parecían estar temblando Entonces debemos castigar a este diablo Únase a mí en un viaje para buscar justicia Un viaje para recuperar nuestra dignidad Un viaje para ambientar las cosas, ¿verdad? Gritó el hombre, golpeándose la otra mano con el puño con las últimas tres palabras El público se volvió loco, levantando los puños en el aire y gritando a todo pulmón Enrojeciendo la cara y pisoteando el suelo de cemento El hombre sonrió secretamente para sí mismo al ver la ira que había despertado en su audiencia Los dejó continuar durante más de un minuto y luego hizo un gesto pidiendo silencio Una vez que los oyentes volvieron a tomar sus asientos Su actitud se volvió severa y puso una expresión grave en su rostro mientras continuaba El viaje no será fácil Habrá muchos obstáculos y muchos de nosotros moriremos La habitación se volvió un poco más sombría y un escalofrío recorrió las espinas de quienes escuchaban hablar al hombre Sí, muchos de nosotros moriremos, pero es un sacrificio que debemos estar dispuestos a hacer Uno que sea digno de mantener la cabeza en alto en el más allá, donde nos encontraremos nuevamente como vencedores Como los castigadores del diablo Como salvadores de la tierra y de la humanidad Podremos mantener la cabeza en alto por toda la eternidad Gritó, haciendo que los oyentes aplaudieran y vitorearan una vez más Completamente despojados del miedo que habían sentido momentos antes cuando recordaron el poder de su enemigo Pero ahora, con esa seguridad, sabían que ninguna de sus vidas sería desperdiciada y que todo sería por un bien mayor Para lograr la victoria final en la lucha entre el bien y el mal Irían orgullosos a la muerte con el pecho hinchado y la cabeza en alto En medio de vítores y aplausos, el hombre que estaba de pie en la plataforma inclinó la cabeza Juntó las manos en oración y oró en voz alta Que el diablo perezca en nuestras manos y que nuestros sacrificios sean dignos Aunque dijo eso, en su mente estaba pensando en algo completamente diferente «Ovejas», pensó mientras sonreía alegremente al grupo de personas que tenía delante Mirándolos a los ojos y estrechándoles la mano con entusiasmo Félix estaba recostado en el sofá de su oficina Con los pies cruzados sobre la mesa de café y las manos entrelazadas detrás de la cabeza Obviamente sumido en sus pensamientos «¿Qué pasa, señor?» Preguntó Raven, su asistente personal de ella Parece que te estás distrayendo mucho estos días Félix había permanecido inmóvil en su posición durante más de 20 minutos Siendo el ascenso y descenso de su pecho y los párpados parpadeantes sus únicos movimientos Nada, solo estoy tratando de averiguar hacia dónde van a ir las cosas a partir de ahora Ha pasado una semana desde que los países firmaron sus acuerdos de rendición individuales «Pero no importa cómo piense las cosas, no veo una solución pacífica» «Está garantizado que habrá problemas en el futuro, pase lo que pase», suspiró Félix «¿Qué te hace decir eso?» Preguntó «Historia» «¿Quieres decir que aquellos que no aprenden de las lecciones de la historia están condenados a repetirlas?» «Exactamente. Cada vez que una nación abrumó a otra y obtuvo su rendición o logró una anexión, surgió una insurgencia desde dentro justo cuando las cosas parecían calmarse Esas insurgencias causan muchos problemas a los ganadores al atacar sus debilidades Puede que Aaron sea la persona viva más fuerte y tenga el ejército más abrumadoramente poderoso que jamás se haya visto, pero aún así seguramente tendrá debilidades Nadie puede ser tan poderoso en todos los aspectos», explicó Félix «Tomemos, por ejemplo, la incursión soviética en Afganistán En 1979, invadieron Afganistán para ayudar a las fuerzas comunistas en Kabul a luchar contra varias fuerzas insurgentes, incluidos los talibanes y Al-Qaeda, que en aquel entonces eran conocidos como los árabes afganos Los soviéticos tenían todas las ventajas en esa lucha Tenían un ejército fuerte, una moral alta, armas tecnológicamente más avanzadas y los números de su lado Por supuesto, les debería haber resultado fácil eliminar algunos grupos insurgentes pequeños y débiles Pero ese no fue el caso Su incursión en apoyo de Kabul provocó un conflicto de una década entre los soviéticos y los grupos insurgentes afganos Que finalmente terminó con una retirada soviética en 1989, una década después Luego, en 2001, Al-Qaeda volvió a levantar la cabeza y llevó a cabo un ataque terrorista contra Estados Unidos Lo que provocó otro conflicto que duró hasta hace aproximadamente una semana La guerra estadounidense contra el terrorismo Declaramos la guerra a Al-Qaeda y a los talibanes en octubre de 2001 Pero a pesar de superarlos en número y armamento en todos los aspectos Lograron prolongar la guerra durante más de 15 años Y se habría prolongado aún más si Aaron no hubiera regresado y básicamente hubiera terminado con todas las guerras Y esos dos están en la memoria viva Si retrocedemos aún más, hay aún más ejemplos Como después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano perdió y las potencias aliadas intentaron dividirlo Los turcos se levantaron y contraatacaron bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Ataturk Quien inició la guerra de independencia turca que resultó en la formación de la Turquía actual Yendo aún más atrás, los coreanos contraatacaron a los invasores japoneses, al igual que los chinos O podemos avanzar hacia la resistencia francesa contra el Tercer Reich después de que Francia se rindiera a Alemania Básicamente, cada vez que surge una fuerza abrumadora, surge un grupo de resistencia como la maleza para luchar contra ella Pero ahora será aún más grave En lugar de que una nación pisoteara a otra hasta convertirla en un lodazal, o alianza contra alianza Esta vez fue una nación contra literalmente todas las demás naciones que existen, explicó Félix Así que ahora que el ejército de Aron ha demostrado su poder, me preocupa que cientos, si no miles, de grupos de luchadores por la libertad surjan en todo el mundo Demonios, no me sorprendería a estas alturas si los atlantes volvieran a la superficie desde alguna ciudad submarina en algún lugar Se quejó La oposición, naturalmente, siempre existirá, pero eso no significa que será imposible lidiar con ella, dijo Raven Estoy segura de que si Aaron y su madre ya están conscientes del problema y han hecho muchos planes para lidiar con cualquier situación que pueda surgir Tenía plena confianza en que Aaron y Nova habían previsto un problema tan obvio Si incluso Félix, quien en privado pensaba que tal vez era un poco lento, podía verlo, su jefe ciertamente podría, ¿verdad? Sé que sé Estaba pensando principalmente en cómo lo manejaría si fuera yo el que estuviera en el banquillo La única lección que enseña la historia es que nadie ha aprendido nunca nada de la historia, y estoy seguro de que no soy una excepción Es más curiosidad morbosa que cualquier otra cosa, refunfuñó Félix Linsnul si te estás poniendo en el banco caliente, por así decirlo, entonces también debes considerar la ventaja tecnológica que Siraron y su madre tienen sobre esas fuerzas históricas ¿Habría tenido éxito la guerra de independencia turca si el rey Constantino hubiera tenido el panóptico? ¿O la rebelión de los boxers chinos habría perdido ante la alianza de ocho naciones si hubieran tenido trajes elegantes y rifles de pulso? ¿Habría sobrevivido Osama Bin Laden tanto tiempo si los estadounidenses hubieran tenido la flota de portaaviones de la armada Poseidón y los cañones Ira del Titán? ¿Habría obligado el Vietcong a las fuerzas estadounidenses a retirarse si hubieran tenido el entrenamiento por el que pasan nuestros equipos reappear? ¿O habría comenzado alguna vez la primera guerra mundial si el arzobispo Ferdinand hubiera tenido un equipo Ares Aegis protegiéndolo? ¿Incluso si retrocedes 10.000 pasos, cuál crees que sería el resultado de enfrentar a los nixianos contra el FBI y la KGB durante la Guerra Fría? Raben tenía muchos más ejemplos disponibles, pero pensó que serían casos específicos más que suficientes. ¿En todos los casos en los que las fuerzas insurgentes molestaron a los ganadores de los conflictos en el pasado, siempre fue cuando la diferencia entre los dos no era tan grande? Y ese no es el caso aquí. Puedes pensarlo así. Si Raron y Ares enfrentarse a fuerzas modernas no es diferente de que el ejército estadounidense anterior al 11 de septiembre fuera puesto en un campo de batalla contra un ejército de la era del bronce. Esa es la ventaja que si Raron tiene actualmente contra el resto del mundo, y eso es incluso cuando no se estaba concentrando realmente en construir fuerzas para enfrentar a enemigos terrestres, explicó. La única limitación de nuestro lado es la cantidad de personas bajo el paraguas de Ares, pero esa no es una limitación que durará para siempre. Y tan rápido como si Raron pueda aumentar sus fuerzas, estoy seguro de que apuntalará esa debilidad antes de que las insurgencias puedan aprovecharla. Supongo que eso es cierto. Iré a ver qué está haciendo yo mismo, dijo Félix. Raben lo había tranquilizado y una vez que dejó la imposible tarea de tratar de pensar como su supergenio mejor amigo, se dio cuenta de que no lo había visto en bastante tiempo. «Llévame con Aaron», preguntó Félix mientras iniciaba sesión en VR. Con el creciente número de personas que tenían acceso y sus variadas tareas y ubicaciones, Nova había creado una ayuda a la navegación sexto. Una vez que llegó a la ubicación de Aaron, no pudo evitar maldecir sorprendido. Estaba en una gran pradera cubierta de hierba con Sarah, Henry, Rima y todas las y a líderes de alto nivel. El prado en sí tenía unos 50 metros de ancho y fuera de él no había más que devastación. Los cráteres estaban esparcidos por la tierra desnuda y agrietada, y aparecían más cada segundo mientras las explosiones continuaban resonando en la distancia. «¿Qué diablos está pasando?» Se preguntó Félix, con la boca abierta hasta el punto de que Sarah consideró engendrar un huevo para pegarlo y ver si encajaba. «Si Aaron está teniendo una sesión de entrenamiento con su madre» respondió Athena, abriendo una pantalla que mostraba la acción en tiempo real con repeticiones en cámara lenta para Félix. Después de ver las imágenes durante unos segundos, pregunto «¿Por qué pelear con espadas y magia si es una sesión de sparring?» ¿No está simplemente jugando mientras el mundo está en tal desastre? Hasta donde sabía Félix, lo que estaba viendo debía ser absolutamente algún tipo de juego nuevo. No había un tercer humano que conociera la magia de Aaron, y Félix definitivamente no era el segundo. Rima lo era. Pero antes de que alguien comenzara a responder, si es que alguien iba a hacerlo en primer lugar, el combate llegó a un final abrupto. Aaron quedó atrapado en uno de los ataques de Nova que le costó un brazo, pero a cambio, estalló una explosión final y masiva, que hizo salir tierra y cenizas. Entonces la figura de Nova, con escudo y todo, salió volando de la nube como una bala dirigida a quien sabe dónde. Las CIA espectadores quedaron congeladas por el final sorpresa. A lo largo de los miles y miles de combates de sparring entre Aaron y Nova, esta fue la primera vez que él sobrevivió y la envió a ganar algunas millas de viajero frecuente. No mucho después, Aaron, cuyo brazo se había regenerado por completo, apareció frente a los espectadores e inmediatamente celebró chocando los cinco con Henry un abrazo y un beso rápido con Rina. —Esa fue una decisión sorprendente, señor. ¿Planeabas cambiar tu grave lesión por la derrota de tu madre antes de tiempo? Preguntó Atena, mirando a Aaron con admiración teñida de reverencia y un poco de adoración. No fue una decisión difícil. El cálculo fue bastante simple y, por supuesto, el sacrificio fue planeado, respondió Aaron. —Hola Félix, mucho tiempo sin verte —dijo Aaron cuando vio a su amigo. Se acercó para abrazarlo, como si realmente no lo hubiera visto en mucho tiempo. Solo han pasado unos días desde la última vez que nos vimos. ¿Qué pasa con esta mierda de mucho tiempo sin verte? Félix se burló, aunque correspondió el abrazo de su amigo. —Has olvidado. —Dilatación del tiempo, recuerda. Realmente han pasado algunas semanas desde la última vez que te vi, le explicó Aaron a su olvidadizo amigo mientras se separaban. —Sí, sí, lo malo y oye, escucha. Tenía una pregunta sobre tus planes para tratar con el resto del mundo. Aaron asintió y escuchó a Félix exponer los ejemplos que se le habían ocurrido cuando discutía cosas con Raven. —Puedo ver de dónde vienes y tienes toda la razón. —Por el momento, ya tenemos pruebas fehacientes de la existencia de unos 7000 grupos rebeldes activos en todo el mundo. —Y todos ellos dan señales de avivar sus propias rebeliones individuales, si no las sofocamos, dijo una vez que Félix terminó de exponer su argumento. —¿Tantos? Félix preguntó sorprendido. —Al menos esa cantidad, sí. Estamos bastante seguros de que todavía tenemos más por descubrir. Los ruidosos que hemos encontrado hasta ahora son todos tontos y será bastante fácil lidiar con ellos. Son los que son lo suficientemente inteligentes como para permanecer ocultos los que tenemos que preocuparnos. Además, surgirán más cosas a medida que trabajemos en el establecimiento de la nueva Constitución Mundial, y aún más cuando cambiemos las cosas al implementarla. Pero eso será en el futuro. En este momento, tenemos aún más grupos. No todas las organizaciones armadas van a luchar por sus creencias ideológicas. Ya había un montón de organizaciones que existían antes de la guerra. Grupos terroristas como ISIS, cárteles de la droga, pandillas callejeras, ninguno de ellos es exactamente de naturaleza ideológica, pero ya hemos afectado sus ganancias y sus resultados. Si los sumamos todos a la mezcla, hay alrededor de 15.000 grupos diferentes de distintos tamaños que conocemos actualmente. ¿Qué pasa con los inteligentes? ¿Qué estás haciendo con eso? Félix siguió con un escalofrío. Ni siquiera podía imaginar cuán capaz tendría que ser alguien para esconderse de Aaron, precisamente. No permanecerán ocultos para siempre. En el momento en que intenten algo, los detectaremos y nos ocuparemos de ellos. Aaron tenía todo bajo control. Entonces, ¿por qué simplemente vigilarlos en lugar de hacer algo al respecto? Preguntó Félix. ¿Quién dice que no lo somos? Ya hemos implementado una estrategia de corazones y mentes para aquellos por quienes podemos hacerlo. Un poco de caridad ayuda mucho a la mayoría de las personas enojadas, y sin gente enojada, las insurrecciones siempre fracasarán. Pero algunos son más difíciles de abordar. Para ellos, estamos reuniendo pruebas en su contra mientras hablamos, pero no es un proceso de la noche a la mañana. Aunque podemos eliminarlos, y además fácilmente, hacerlo sin una causa justa solo reforzaría mi imagen de villano en la mente de la gente. Entonces seré un bárbaro que usará mi poder solo porque puedo, y eso no sería nada bueno, dijo Aaron. Sabía muy bien cuán corruptora era la influencia del poder absoluto. Lo había experimentado personalmente, y tanto Islamabad como Delhi habían pagado el precio de su lección. Por lo tanto, permitirse actuar extrajudicialmente constituiría un mal hábito que le resultaría contraproducente en el futuro. En cuanto al resto, bueno, ¿qué mejor manera de evitar que la gente se una a grupos rebeldes que dejar de centrarse en mí y ponerlo firmemente en otra cosa? Continuó con una enigmática sonrisa en su rostro. ¿Arma de distracción masiva? ¿Qué tienes planeado en esa atortuosa fábrica tuya? Félix puso los ojos en blanco. En lugar de decir nada, Aaron chasqueó los dedos y los dos amigos fueron teletransportados al espacio. Delante y ligeramente debajo de ellos estaba Júpiter y detrás de ellos estaba el Sol. Bienvenidos a los asteroides troyanos, dijo. A tu izquierda está el campo de asteroides conocido como el campamento griego, y a tu derecha está el campamento troyano. También hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pero, chasqueó los dedos y los dos se teletransportaron a una vasta y vacía extensión de espacio, ahora estás parado en él. El cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter solo tiene tanta masa como nuestra Luna, si se reunieran todos los asteroides en un solo cuerpo celeste. Las distancias involucradas hacen que sea difícil de explotar, a diferencia de Hollywood, donde las naves espaciales siempre están esquivando grupos de asteroides muy compactos mientras luchan en ellos. Chasqueó los dedos y se teletransportaron de regreso a los asteroides troyanos, luego señaló un objeto que se movía rápidamente y se dirigía hacia el campamento griego. Eso, amigo mío, es el futuro. Prospeccionar y explotar recursos más lejanos en el sistema solar en lugar de en nuestro planeta madre. ¿Y ves lo que estoy señalando? Ese es uno de nuestros abanderados. Lo lancé el otro día. Chasqueó los dedos y regresaron a la pradera cubierta de hierba desde donde el resto de las personas que habían observado a Nova y a él entrenar. Aparte de eso, la realidad virtual en sí misma debería ser suficiente para distraer a la gente. Pero el espacio es importante con I mayúscula, sobre todo porque muy pronto recibiremos a nuestros primeros huéspedes. Nova apareció de la nada justo al lado de Félix. Si las personas en la simulación tuvieran que lidiar con procesos biológicos, se habría acabado de sorpresa. Señor, ha surgido algo que requiere su atención urgente, le informó a Aaron. ¿Qué pasa? Aaron preguntó con calma, como si fuera un pilar que pudiera sostener el cielo si cayera sobre él. Descubrimos que un gran número de ciudadanos edenianos y esparianos han desaparecido en algunos países. Todos desaparecieron aproximadamente al mismo tiempo en el transcurso de una o dos horas. ¿Cuántos ciudadanos en total y de qué países desaparecieron? ¿Para qué estaban allí? ¿Se acabaron las desapariciones o todavía hay gente desaparecida? Preguntó Aaron, esta vez con un claro tono frío en su tono. Tenía algunas ideas de por qué su gente estaría desaparecida, y ninguna de ellas era agradable. 57 personas desaparecieron horas después de llegar a México, Colombia, El Salvador, Brasil y Guatemala, dijo Nova. Abrió una pantalla grande y la dividió en secciones, cada una de las cuales mostraba información sobre una de las personas desaparecidas, como sus itinerarios de viaje y los motivos para visitar esos países. Aaron miró la pantalla, memorizando su contenido, e inmediatamente se le ocurrió el culpable más probable. Cárteles, escupió. Esa es la posibilidad más probable, señor. Mientras las personas desaparecidas pasarán por la aduana, los cárteles se habrían enterado casi instantáneamente de su llegada. La mayoría de los funcionarios gubernamentales de esos países han sido comprados y pagados por al menos un cártel, tal vez más, y controlar a la gente que entra y sale de sus países sería una cuestión de rutina para ellos. Los cárteles ni siquiera tendrían que ofrecer sobornos especiales. Creo que están tratando de ganar influencia para usarla contra nosotros para no terminar como los cárteles de Sinaloa o Medellín. Después de todo, la probabilidad de que se hayan dado cuenta de que su gente fue asesinada es alta, especialmente después del ataque público de represalia perpetrado desde el antiguo territorio de los Sinaloas. ¿Qué tiene planeado Atenea para resolver la situación? Le encargó a Panoptes que los rastreara a través de la red Panopticon y ordenó al Beowulf que ajustara su ruta de patrulla para pasar por América Central y del Sur. Los equipos Reaper 3, 7, 11, 18 y 22 están en espera para las operaciones de rescate y extracción una vez que se ubiquen los objetivos. Atenea apareció junto a Nova y saludó a Aaron. Señor, solicitando permiso para utilizar protocolos de inserción orbital para los despliegues de los segadores al localizar los objetivos. Por supuesto, dijo Aaron. Pero que los segadores sepan que esta vez me sirven los cautivos vivos. Cadáveres si es necesario, pero prisioneros si es posible. De cualquier manera, no quiero fugitivos. Además, cero daños colaterales. El elevado número de muertes de civiles en los recientes combates ya está causando suficientes problemas, no es necesario aumentar esa cifra aún más. Siempre podría llevarlos a juicio una vez que se implementara la nueva Constitución Mundial. Cada criminal capturado entre ahora y entonces probablemente sería suficiente para llenar un expediente judicial durante meses, si no años. Especialmente porque a todos se les garantizaría el debido proceso. Afirmativo, señor dijo Atenea, luego saludó de nuevo y desapareció. Nova sonrió y desapareció también. Le gustaba actuar como secretaria de Aaron. Le recordó cómo eran las cosas al principio, cuando ella era sólo una asistente y estaba limitada al pequeño servidor que él había construido en el sótano de sus padres. Desde entonces, esos trabajos de baja categoría habían sido delegados a niveles de autoridad cada vez más bajos en la jerarquía de IA que estaba construyendo, y aunque apreciaba que Aaron la valorara tanto, a veces era agradable hacer cosas simples, como pasar mensajes. Era como si los chefs con docenas de restaurantes con estrellas michelinas un hombre disfrutaran de vez en cuando sándwiches de mortadella y queso procesado sobre pan blanco sencillo y barato como recordatorio de su infancia. Aaron se volvió hacia Félix, que lo miraba con una expresión complicada en el rostro, y le preguntó. ¿Dónde estábamos? Ah, cierto irrealidad virtual. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo ahora? Félix soltó. Es porque esta es exactamente una de las cosas que previmos como posible, por lo que ya tenemos un plan de contingencia para contrarrestarla. Como ya lo esperábamos y se puso en marcha un plan mucho antes, en realidad es más un alivio que esté sucediendo que algo de qué preocuparse. Además, las mejores personas posibles para el trabajo ya están en él, así que si me preocupo por la situación, lo único que hará será demostrar que me falta fe en las personas que capacité, explicó Aaron. Félix se tomó un minuto para digerir eso y lo encontró plausible. Él asintió y todo su cuerpo pareció relajarse mientras la discusión retomaba. Volvamos a lo que estábamos discutiendo antes. Con la exploración espacial para mantener sus cuerpos ocupados y separados, y los juegos de realidad virtual para mantener sus mentes ocupadas, la gente simplemente no tendrá tiempo para planear y llevar a cabo rebeliones. Tampoco tendrán los reclutas enojados que necesitan para crecer. E incluso si eligen seguir el camino de los luditas, simplemente se quedarán atrás a medida que el mundo avance más allá de ellos. Nota del editor. Los luditas eran personas que, durante la revolución industrial de principios del siglo XIX, lucharon contra el avance de la tecnología y a menudo atacaban y destruían la maquinaria de las fábricas textiles para mantener sus puestos de trabajo. En el sentido moderno, es cualquiera que se niegue para mantenerse al día, al igual que el pueblo Amis de los E. U. Es por eso que Sara y tú tienen algunos meses por delante en los que pasarán su tiempo de sueño en realidad virtual para tener tiempo suficiente para lidiar con las cosas, finalizó Aaron. Félix inconscientemente encorvó la espalda, recordando el frenético período previo al lanzamiento del primer producto Gaya y todo el trabajo que implicó para él y Sara. Aaron observó la lucha interna de Félix, que había causado que su rostro se contrajera y su expresión se contorsionara, y apenas pudo evitar reírse. No te preocupes tanto. Puede que los próximos meses sean dolorosos, pero el dolor de ahora decidirá si el imperio que construimos durará siglos, milenios o millones de años. Por eso ahora debemos centrarnos en cada pequeño detalle, aseguró a su viejo amigo. Los ojos de Félix se abrieron de golpe y casi se le salieron de la cara. Finalmente supo lo que Aaron planeaba hacer después de ganar la guerra. Crear un imperio y coronarse emperador. ¿Qué? Espetó, sin estar del todo seguro de que no hubiera un fallo en la simulación o si estaba alucinando. Aaron no dijo una palabra, solo le dedicó a su amigo una sonrisa enigmática y luego se inclinó para encontrarse con Henry, quien corría hacia él con alegría infantil. Hermano, quiero pelear como tú. Dijo el niño una vez que estuvo en los brazos de su hermano mayor. Un momento, mi subordinado, dijo Aaron, luego se volvió hacia Félix y continuó. Sabrán más más tarde, pero por ahora, déjenme algo en reserva para sorprenderlos. Desapareció con su hermano pequeño y se fue a jugar juegos que eran programas de entrenamiento bien disfrazados que prepararían a Henry para el momento en que Aaron finalmente aprendiera a inscribir corazones rúnicos. Aaron había decidido que Henry sería el segundo maestro de runas de la humanidad y lo lograría por su propia mano. Cabo José Cuervo, presentes en el Muelle de Atraque 2. Cabo José Cuervo al Muelle de Atraque 2. El cabo José Tequilla Cuervo se había graduado del curso de entrenamiento básico Ares de Atena hace dos meses, tiempo de realidad virtual, y su evaluación de desempeño lo había calificado para convertirse en reaper después de completar el entrenamiento inicial. Cogió su bolso de lona Ares negro y gris, se lo echó al hombre y se apresuró a llegar. Las instalaciones de entrenamiento de realidad virtual eran tan realistas como cualquier otra cosa en la simulación y los reclutas debían comer, realizar las necesidades biológicas, dormir y descansar. Todo lo demás, tal como eran en realidad. Había completado la mayor parte de su entrenamiento reaper y estuvo de licencia durante el tiempo que tomó que sus mejoras especiales fueran implantadas en la cápsula VR específica de reaper, una cápsula médica híbrida y una cápsula de entrenamiento Ares. Todo lo que le quedaba por hacer era una misión de entrenamiento final, durante la cual se acostumbraría al rendimiento de su cuerpo recién mejorado y, una vez completado con éxito, se convertiría en un miembro de pleno derecho de un equipo de segadores. Tequilla apenas podía esperar. Después de subirse a sí mismo y a su equipaje en el transbordador en el muelle de Atraque 2 de las extensas instalaciones de entrenamiento de Ares, se abrochó el cinturón para partir y mostró una pantalla que detallaba los implantes que pronto estarían bajo su mando. Refuerzos de la estructura esquelética. Las vainas de supermagnesio refuerzan los huesos del esqueleto de un segador y aumentan su resistencia a golpes, impactos y peso en un 900%. Nota del editor. Allí te copyright es una aleación que es más liviana que el titanio y el aluminio, más fuerte que el grado más fuerte de titanio y más de 20 veces más absorbente de impactos que el aluminio. La proporción real de elementos que componen la aleación es un secreto comercial. Pero han revelado que es una aleación de magnesio, aluminio y elementos de tierras raras. Se llama comúnmente supermagnesio. Reemplazo muscular. Aproximadamente un tercio de los músculos esqueléticos de tipo 1 y la mitad de los de tipo 2 se reemplazan por elastómeros de cristal líquido, lo que aumenta la fuerza muscular en un 750% y reduce la acumulación de ácido lactosa en un 50%. Cintas de choque de órganos, reemplazos de ojos biónicos, tejido subdérmico de nanotubos de carbono, farmacia de combate interna y colonia de nanitos sanador implantada, colonia de servoarmadura de nanitos implantada, planta de energía de microfusión, compartimentos de almacenamiento para los muslos, hoja extensible para codo, muñeca y rodilla, microprocesador cuántico, recicladores de oxígeno, la lista continuaba, con más de 150 nuevas incorporaciones al saco de carne del cabo cuervo que mejorarían enormemente sus capacidades y lo colocarían muy por encima de los soldados de Ares. Con estas herramientas, sería una élite entre las élites, una potencia capaz de someter por sí solo a países enteros, o incluso mundos enteros. Se imaginó caminando por un campo de batalla, con su servoarmadura reaper personalizada a su alrededor y su distintivo rifle con forma de guadaña en la mano, dejando un cadáver a su paso con cada paso que daba, y no podía esperar. No era homosexual ni un super patriota, pero definitivamente estaba interesado en ser la mejor versión posible de sí mismo. Y esa mejor versión posible fue el cabo José Tequilla Cuervo, del reaperteam cualquiera. Después de leer la documentación sobre sus nuevos implantes, se dispuso a dormir durante el resto del viaje a cualquier infierno que Atena hubiera soñado para su ejercicio de entrenamiento final. Puede que sea el último sueño que pueda dormir en bastante tiempo. Atraque completo. Pasajeros, desembarquen siguiendo las instrucciones en cubierta. El cabo Cuervo se despertó sobresaltado y pasó instantáneamente del sueño profundo al estado de alerta total, como sólo podían hacer los soldados altamente entrenados. Se desató de su asiento y se puso de pie, recuperando su bolso de lona y esperando a que la luz de la guía le mostrara que era su turno de abandonar el transbordador. Después de abandonar finalmente el transbordador, se encontró en una base de satélites aproximadamente del tamaño que solía tener la Estación Espacial Internacional. Como el diseño de la ISERA, según los estándares de Aron y Nova, razonablemente inteligente tanto en el proceso de diseño como en el de construcción, lo habían adoptado como diseño para puestos de avanzada espacial estripulados. Después de todo, era relativamente fácil imprimir y lanzar módulos prefabricados que se ensamblarían en el espacio, por lo que incluso en el campo, donde Aron se negó a implementar impresoras atómicas que no fueran las especializadas en tareas, seguirían siendo convenientes de usar. Mientras se dirigía a la sala de conferencias, José dejó su bolsa de lona fuera de la escotilla y entró para recibir el informe de la misión. Tu tarea es llegar al mundo infernal A-248-52-39-J6 y sobrevivir durante seis semanas estándar. Debido a la naturaleza hostil de la vida silvestre y la vegetación del planeta, descenderás a través de una inserción orbital en la Costa Fría. No se permite ningún equipo más allá de lo que puede sostener en sus manos y los implantes del compartimiento de almacenamiento. El uso de implantes está permitido y fomentado, dijo el oficial simulado. Esta es tu misión de entrenamiento final. Después de esto, serás un segador si tienes éxito, o serás limpiado y reciclado si fallas. El oficial de información se refería al procedimiento de limpieza mental del que todas las cápsulas de entrenamiento eran capaces. La misión comienza tan pronto como llegas al módulo de transporte y entras en tu cápsula de inserción sigilosa. Despedido. José eligió llenar un compartimento de almacenamiento con alimentos y tabletas purificadoras de agua, usar el otro compartimento para un trozo de cuerda y otros suministros de supervivencia diversos, y llevar un par de libroespadas monomoleculares en sus manos. Después de recibir la edición solicitada por parte del oficial de suministros, se dirigió al módulo de inserción orbital y buscó su idmo asignado, o modelo de inserción y caída, orbital. Ese era el nombre que le dieron los investigadores de la App City, pero debido a su tamaño, forma y propósito, las personas que tuvieron la suerte de usarlos para su propósito real tenían otro nombre para ellos. Ataudes. Una vez que encontró su ataúd, el cabo Cuervo respirando unas cuantas veces, repasó mentalmente las últimas horas, desde el momento en que subió a bordo del transbordador de transporte hasta el momento en que llegó al módulo idmo, y luego juntó las manos en oración y miró. Hacia arriba durante unos treinta segundos más o menos. Una vez que se completaron sus preparativos, el cabo José Tequilla Cuervo se subió a su ataúd y lo cerró por dentro. Las próximas semanas determinarían si tenía o no lo necesario para ser un reaper. José cerró de golpe la puerta de su casa, subió las escaleras pisando fuerte y dejó caer su mochila al suelo antes de arrojarse a la cama. Enterró la cara en la almohada y gritó tan fuerte como pudo, luego estalló en gigantescos sollozos de hipo que destrozaron todo su cuerpo. ¿Por qué? 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 Y sollozó, golpeando el colchón con los puños para darle énfasis. Alguien llamó a la puerta de su habitación y él giró su cara llena de granos hacia un lado y gritó. ¡Vete! Luego hundió la cara en la almohada y continuó sollozando, pero esta vez sin decir palabra. Recordó lo ocurrido ese mismo día, cuando estaba haciendo fila en la cafetería para recoger su almuerzo de gente pobre subsidiado cuando el lanzador abridor del equipo de béisbol de su escuela se sentó en la mesa al lado de donde él estaba haciendo fila. Y se rió a carcajadas de su nombre. La creencia del lanzador era que José llevaba el nombre de un tequila caro porque sus padres eran muy pobres y no podían pagarlo, y todo era culpa de José por desperdiciar todo su dinero. José había apretado los puños lo suficientemente fuerte como para dejar huellas blancas de uñas en la piel de sus palmas mientras el lanzador continuaba charlando y riendo con sus amigos, uno de los miembros del equipo de baile del escuadrón espiritual colgando de su cuello. Finalmente consiguió su bandeja de comida y caminaba de regreso para encontrar un asiento vacío cuando tropezó con la pierna extendida de otro de sus matones. Su agné severo, sus aparatos ortopédicos y su baja y débil estatura definitivamente no lo habían calificado para unirse a la multitud popular, por lo que sólo podía unirse a su lista de objetivos. La escuela secundaria fue así de brutal. Linsnull se oyeron más golpes en la puerta de su dormitorio, seguidos por la voz apagada de su madre preguntándole si estaba bien. La preocupación era audible, incluso a través de la puerta, así que la invitó a pasar. «Mamá, ¿por qué me pusiste José Cuervo? Ni siquiera somos mexicanos». Sollozó. Su madre, Catrina, se rió y dijo. «Bueno, tu padre era barman y yo era mesera en el bar en el que él trabajaba». Envolvió su brazo alrededor de los hombros de José y lo abrazó. Y éramos jóvenes, tontos y llenos de semen. Nos enamoramos casi a los pocos minutos de conocernos y, más tarde esa semana, jugueteamos en el asiento trasero de su auto. Cuando me enteré que estaba embarazada y revolvió el cabello de su hijo, nos entró el pánico. Pero nunca se trató del embarazo, pues ya sabíamos que pasaríamos el resto de nuestras vidas juntos. En cambio, estábamos entrando en pánico por cómo nombrarte. Ella sonrió. «Así que estuvimos yendo y viniendo durante unos días, pensando en nombres, y finalmente decidimos ponerte el nombre de algo que nos recordara lo que nos unía. Un pequeño bar de mierda te trajo a nuestras vidas, pero The Pink Pusical realmente no grita material de nombres. Así que pensamos que te nombraríamos después del primer trago que alguien pidió esa noche y terminaste siendo José Cuervo. Si fueras una niña, serías Midori. Y considérate afortunado, mocoso», se rió, «porque casi te llamamos Pontiac Sunfire, por el auto en el que fuiste concebido. Muum. Mi. José chilló, poniéndose rojo como una remolacha en la cara. Fase costera completada. Prepárese para la entrada sin energía». El cabo cuervo se despertó con el tono neutral del sexto en su ataúd. Odiaba el frío e inercia. Siempre tuvo sueños realmente extraños y vívidos cuando sus implantes lo pusieron en hibernación. Tampoco fue una aflicción única, ya que casi todos los aprendices de Reaper tenían el mismo problema con su estado de hibernación. Parecía que los sumía en un sueño tan profundo que sus cerebros desenterraron los recuerdos más profundamente enterrados y los reprodujeron en alta definición con sonido envolvente completo. Nota del editor. «Deslizamiento en frío» es un término relativamente poco común, más o menos, en algunas novelas de ciencia ficción que se refiere al acto de deslizarse sin energía a través de un sistema estelar para evitar ser detectado por civilizaciones tecnológicamente avanzadas. En esta novela, usaremos lo mismo, insertando fuerzas sigilosamente en planetas o sistemas estelares poblados por enemigos. El ataúd se calentó a su alrededor mientras saltaba a través de la capa exterior de la atmósfera del mundo infernal A-248-52-39-JS. Sacudió la cabeza para limpiar las telarañas, revisó su almacenamiento interno y los niveles de suministro de implantes de drogas de combate y otros productos farmacéuticos variados, revisó dos veces las espadas en sus manos y luego preguntó, ¿eta para tocar tierra? Aproximadamente ocho minutos, cabo. El aprendiz de Reaper se recostó en los cojines de impacto, o almohadillas de choque, como los llamaban, y cerró los ojos, profundizando en la microcomputadora cuántica de su cerebro. Se tomó unos segundos revisando nombre de archivo tras nombre de archivo, y finalmente encontró lo que estaba buscando. La carta en vídeo que su madre y su padrastro le habían grabado cuando los reclutadores de Ares se comunicaron con ellos para pedirles una. Un procedimiento estándar en el proceso de reclutamiento era solicitar cartas en vídeo de sus seres queridos para que las reprodujeran los soldados. Desde que su padre murió en una pelea en un bar donde sus padres trabajaban, José y su madre se habían vuelto cada vez más cercanos. Al principio fue por necesidad. Eran las dos únicas personas que quedaban en su familia después del fallecimiento de su padre y tenían que depender el uno del otro. Pero más tarde, fue porque habían desarrollado un afecto verdaderamente profundo y saludable el uno por el otro. Para José, Katrina Jones era la mejor madre del planeta. Y para Katrina, José Cuervo era absolutamente el mejor hijo que podría haber pedido. Katrina se volvió a casar más tarde, pero el vínculo entre madre e hijo nunca se rompió, ni siquiera se danó. El nuevo padre de José, Dave, se aseguró de respetar a su esposa y a su hijastro, y fue la primera persona en alentarlo y enseñarle a defenderse a sí mismo, a su familia y a sus creencias. José y Katrina consideraron que sus vidas eran mejores por la presencia del nuevo hombre en ellas, tanto entonces como ahora. Siete minutos y 53 segundos después, el ataúd del cabo Cuervo se estrelló contra el suelo y la tapa se abrió. El gel de impacto salió de la cápsula, seguido de una segadora. El World A, 248, 52, 39, jose estaba a punto de conocer una de las máquinas de matar mejor afinadas y mejoradas de la humanidad. El World A, 248, 52, 39, jose era un planeta con 10 veces el diámetro de la Tierra, lo que lo colocaba firmemente en la categoría de supertierras. Era único porque era 90% Tierra y sólo 10% agua en la superficie, pero en lugar de ser seco y árido, como era de esperar, estaba completamente cubierto de un exuberante follaje tropical. Desde la órbita, parecía una esmeralda brillante y parecía que sería un buen lugar para tomar unas vacaciones de campamento de vez en cuando. Pero ese no fue el caso en absoluto. Con el nombre en clave planeta jurásico, el World A, 248, 52, 39, jose se albergaba a algunas de las especies más feroces que Nova pudo diseñar utilizando todo el poder de procesamiento a su disposición. El follaje era todo carnívoro, venenoso o venenoso, y los habitantes fueron modelados a partir de los dinosaurios más agresivos que se pudo demostrar que existían, y luego realizaron innumerables simulaciones de evolución para aumentar su letalidad a un grado ridículo. Básicamente, todo lo que hay en el planeta se comería cualquier cosa que no pudiera correr lo suficientemente rápido para escapar. Con una gravedad 10 veces mayor que la de la Tierra y un contenido de oxígeno atmosférico del 41,82%, casi el doble que el 21% de la Tierra, todo lo que hay en el planeta creció hasta casi 8 veces el tamaño de su equivalente terrestre. Y debido al follaje que expulsa constantemente aire húmedo y cálido, todo el planeta tenía una cosa en común con las selvas tropicales y las selvas de la Tierra. Llovía casi constantemente. Eso contribuyó en gran medida a la falta general de agua en la superficie, ya que la vegetación absorbía sedientamente cualquier agua sobre, o incluso debajo, la superficie, y los pequeños abrevaderos que quedaban se convirtieron en trampas mortales para que los depredadores más inteligentes se aprovecharan de los depredadores menos inteligentes. Todo en Jurassic Planet era presa. José salió de su ataúd, su uniforme se despojó del gel de impacto que había amortiguado su impacto con la superficie. Mientras la baba verde se acumulaba a su alrededor, miró hacia abajo y notó que la punta de una raíz había atravesado los detritos de la superficie para investigar la fuente de humedad y calor y estaba succionando con avidez el líquido del gel, convirtiéndolo en concentrado en polvo. Pronto, lo dejaron parado sobre un montón de vómito en polvo verde. Vio la punta de la raíz buscando a su alrededor y, cuando se acercó a sus botas, tomó la sabia decisión de trasladarse a otro lugar. Todo lo que había en el planeta era completamente desconocido para él, a fin de elevar el nivel que debía cumplir para graduarse con éxito de su entrenamiento como segador. Para las misiones normales, las sesiones informativas implicaban una gran cantidad de información. Básicamente, todo lo que podría necesitar saber se almacenaría en su implante para recordarlo más tarde, y la persona que le informaría le informaría todo lo que necesitaba hacer para cumplir la misión. Dio un paso atrás y miró un inofensivo árbol de hoja perenia unos 20 metros de donde se encontraba. Se agachó y luego, con un poderoso movimiento de piernas, saltó a la base del árbol que había descubierto. Extendiendo las púas de trepar entre los dedos de sus manos y las suelas de sus botas, trepó corriendo al árbol y se refugió en su espesa capa de agujas densamente empaquetadas. Por suerte para él, estaba cubierto de pies a cabeza con la tela más duradera que los investigadores de la App City pudieron encontrar, porque el árbol al que acababa de trepar era un híbrido de árbol guimpié guimpié y roble venenoso, y sus agujas eran en realidad una planta simbiótica que había evolucionado a partir de la hiedra venenosa. Nota del editor. El guimpié guimpié es uno de los ejemplos más crueles de la vida salvaje australiana. Es un árbol venenoso que te pica activamente y te inyecta uno de los venenos más dolorosos conocidos por la humanidad. Los guimpié, picaduras de guimpié. ¿Y los primeros auxilios para una picadura de guimpié guimpié? Vierta ácido clorhídrico o sulfúrico en el lugar de la picadura después de quitar los aguijones. Pero eso lo descubriría más tarde. Probablemente la próxima vez tendría que limpiarse el trasero, dado lo activo que solía ser el sargento Murphy durante las misiones y despliegues. Creó un nido para sí mismo, luego se giró y miró a través del denso follaje. Su ataúd ya había desaparecido por completo y ahora no parecía más que un trozo de vegetación anodino contra el verdadero mar verde del fondo. Al comprobar su entorno a través de todas las diferentes ópticas disponibles para él, Tequilla hizo un mapa inicial de su entorno. Gracias al tamaño del planeta, el horizonte estaba mucho más lejos para empezar, y con la altura adicional del árbol sin nombre en el que se encontraba, ahora tenía un mapa general de amenazas de todo dentro de un radio de 15 kilómetros de donde estaba. Designó su lugar de aterrizaje como punto alfa y salió, saltando ágilmente de árbol en árbol y ocasionalmente balanceándose entre enredaleras. Saltó de un árbol y apuntó a una enredalera que colgaba de una rama a unos 10 metros de distancia. Debería haber sido un salto fácil, pero la enredalera se alejó de su mano justo cuando estaba a punto de agarrarla. Entonces se dio cuenta de su error. Eso no era una enredalera, sino una serpiente. La serpiente había estado enrollada en la rama de un árbol, camuflándose como una enredalera para atrapar a sus presas. Hacía tiempo que había visto la figura comparativamente pequeña y había estado esperando a que cayera en sus garras. Cuando José cayó a la rama debajo de él con un ruido sordo y el crujido de la madera tensa, la serpiente soltó la rama que había estado esperando y cayó directamente detrás del desventurado aprendiz de segador. José no perdió el tiempo y parpadeó siguiendo un patrón específico, desactivando la seguridad de su láser ocular. Dispararlo destruiría el camuflaje biológico de su ojo biónico izquierdo, pero permanecer escondido en un mar de humanidad no era su misión esta vez. La supervivencia lo fue. Abrió mucho los ojos y, cuando su retícula pasó sobre la serpiente, disparó el láser ocular de corto alcance al reptil que se acercaba rápidamente. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. La serpiente gigante siseó cuando el láser de rayos X de 15 megavatios impactó su cuerpo. El láser solo se centró en él durante medio segundo, pero eso resultó suficiente para causar daños graves. Golpeó a la serpiente en su sección media y casi de inmediato perforó las escamas más delgadas del vientre, luego se abrió camino en la carne y el músculo, donde la carne se sublimó casi instantáneamente en vapor, que rápidamente se expandió con la fuerza de una pequeña bomba, explotando. Carne y sangre de serpiente en todas direcciones. La serpiente casi fue cortada por la mitad y aterrizó sin fuerza sobre el cabo cuervo, quien suspiró aliviado cuando el reptil gigante siseó por última vez. Se lo quitó y cayó sin vida sobre la rama en la que estaba acostado, luego se encogió de hombros y murmuró, «Serpientes». ¿Por qué tendrían que ser serpientes? José se sentó en la rama y se sacudió. Su uniforme era duradero e hidrofóbico, por lo que no absorbería ningún líquido, pero la idea de estar cubierto con la sangre y las tripas de uno de sus animales menos favoritos todavía era inquietante. Cayó hacia atrás de la rama e hizo una voltereta hacia atrás mientras rápidamente se dirigía hacia el suelo de la jungla, rama por rama. Si no recuperaba sus armas, rápidamente quedarían cubiertas de raíces y arrastradas bajo tierra a Dios sabe dónde. Después de recuperar sus espadas, volvió a subir hasta donde dejó la serpiente y la desoló. La piel duradera le serviría como cinturón de espada improvisado, para no correr el riesgo de que sus armas volvieran a caer. Si bien él mismo era un arma, gracias a tener tantas cuchillas implantadas era prácticamente un puerco spin, el alcance proporcionado incluso por las armas cuerpo a cuerpo evitaría muchas lesiones. Después de todo, faltando seis semanas para que terminara su misión, cada lesión que evitaba significaba que sus probabilidades de supervivencia aumentaban exponencialmente. Cortó la piel de serpiente en tiras y la trenzó en un cinturón con una correa de arnés que se envolvía alrededor de su cintura y subía por su torso sobre su hombro derecho. Habría sido mejor si pudiera curtir la piel hasta convertirla en cuero, pero es necesario cuando el diablo conduce, por lo que se contentaría con cuero crudo rígido. Al menos la combinación de cinturón y arnés le permitiría reposicionar sus espadas para sacarlas de la cadera o hacia atrás en caso de que necesitara mantenerlas fuera del camino. Después del breve interludio con la serpiente, continuó forjando un camino y mapeando su entorno. Su piel era capaz de extraer y filtrar agua de la atmósfera, su metabolismo podía ajustarse para controlar su hambre y la microcomputadora cuántica de su cerebro podía estimular y restringir su glándula hipotálamo, para que no sintiera demasiado frío o calor. Incluso podría tolerar las duras condiciones del espacio profundo durante hasta una hora antes de que su salud comenzara a verse afectada, si fuera absolutamente necesario. Por lo tanto, las reglas habituales de supervivencia ya no se aplicaban a él, especialmente en un planeta exuberante como en el que se encontraba ahora. No necesitaba agua ni refugio y podía sobrevivir prácticamente con cualquier material orgánico. Puede que no sea sabroso y puede que no le proporcione todo lo que necesita, pero durante seis semanas, la corteza de árbol sería suficiente como alimento. Sin embargo, lo que sí necesitaba era un lugar de descanso seguro. Su microcomputadora cuántica podía regular su función de sueño, permitiendo que la mitad de su cerebro descansara mientras la otra mitad estaba activa, pero esa no era una solución a largo plazo. La fatiga lo alcanzaría y necesitaría dormir profundamente e ininterrumpidamente durante al menos unas horas cada cuatro o cinco días. Así que continuó avanzando desde el punto alza en una espiral en expansión, mapeando mientras buscaba una cueva que careciera de un residente, o que tuviera un residente que fuera lo suficientemente malo como para asustar al resto de los violentos habitantes del World A-248-5239-JS. Ocho horas después, en algún lugar de la superficie de Jurassic Planet. José aprendió rápidamente a probar cada enredadera, cada tronco de árbol y cada flor. Había descubierto serpientes camufladas, follaje parásito cuya savia podía derretirse a través de su uniforme, insectos simbióticos que vivían en las grietas entre las cortezas de los árboles y que salían en enjambre ante la menor perturbación, y flores que expulsaban nupes de gas o escupían veneno. Y esos descubrimientos habían llegado por el camino difícil, ya que ahora parecía, como diría su padrastro, como un caballo al que montaron duro y lo dejaron mojado. Algunos de los gases y esporas alucinatorios que expulsaban las flores incluso le habían provocado alucinaciones a pesar de que sus implantes regulaban prácticamente todos los aspectos de su cuerpo físico. No fue hasta que su asistente de inteligencia artificial, a quien en broma había llamado Pontiac, lo arrastró con fuerza a la realidad virtual hasta que los efectos del gas desaparecieron, que se dio cuenta de que estaba en peligro. Afortunadamente, con su conciencia ocupada en otras cosas, ya no había nada que lo impulsara a arrojarse a una flor para ser comida. Al menos era una flor bonita, Pontiac, murmuró mientras recordaba su experiencia de muerte más cercana hasta el momento. Lo fue, tequilla, pero sabes que nunca vivirías esa muerte. Ja, se me ocurren mejores formas de hacerlo, claro, se rió entre dientes, después, luego sacó un cubo de ración de su compartimento de almacenamiento y lo masticó y tragó resueltamente. Ya sabes, Pontiac, comenzó. Casi desearía haber traído un recolector de agua en lugar de depender de mis implantes de hidratación. ¿Por qué? Preguntó, a pesar de tener una idea de lo que diría a continuación. Porque acabo de comer uno de los cúbitos de tortilla de jamón y queso y me vendría bien algo para enjuagarme el sabor de la boca ahora mismo, se quejó. Tequilla, ¿sabes lo que dicen sobre los soldados y la comida? ¿Que siempre nos joden los mismos chefs que diseñan comida para perros y la llaman sabrosa? No, dijo. Dicen que la comida militar es deliberadamente terrible, por lo que les da a los soldados algo de que quejarse. ¿Por qué harían eso? Porque el único momento en el que debes preocuparte por un soldado es cuando no tiene nada de que quejarse. Mientras se quejen de algo, les irá bien. Porque el único momento en el que debes preocuparte por un soldado es cuando no tiene nada de que quejarse. Mientras se quejen de algo, les irá bien. Bueno, entonces supongo que lo estoy haciendo bien, porque esta mierda apesta, Pontiac. Aguanta, muchacho soldado. Tienes uno grande en camino, respondió Pontiac, luego destacó una gran fuente de calor que estaba en movimiento en su dirección. El cabo cuervo silbó y luego suspiró. Esa cosa es del tamaño de un edificio de apartamentos, Pontiac. Eta. Más rápido de lo que puedes correr. Te daría los números, pero te haría llorar. Sabes que puedo restablecer tus valores de fábrica, ¿verdad? P.S.H. Como si fueras a hacer algo así. Soy increíble, alardeó Pontiac. Bien, 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 eres el mejor. ¿Opciones? No te dejes pisar y haz lo mejor que puedas para dejar un bonito cadáver. Es más grande que tú, probablemente más fuerte que tú, y mis escáneos muestran que su piel es mucho más gruesa que la tuya. Bueno, joder. Tal vez pueda encontrar otro cubo de ración de tortilla de jamón y queso y usarlo para envenenarlo hasta matarlo, dijo José, saltando de árbol en árbol mientras desarmaba el área y se dirigía hacia un conveniente acantilado al que había escalado antes. Necesito una distracción. ¿Sugerencias? ¿Podrías iniciar un incendio, tal vez? La vegetación aquí es muy espesa y verde y no hay forma de saber qué tan efectiva sería. Eso significa que habrá más humo, ¿verdad? ¿Se podría decir eso, sí? ¿El niño más grande todavía tiene seis años? Sí. Y sé lo que estás pensando. Le doy un 62% de posibilidades de éxito. Mientras el cabo cuervo huía de la monstruosidad del tamaño de un edificio de apartamentos que se aproximaba, su asistente de inteligencia artificial, Pontiac, estaba ejecutando simulaciones lo más rápido que podía. Finalmente, encontró la solución que tenía la mayor probabilidad de éxito y colocó una guía en el rango visual de José. Siga la pauta y deberíamos hacerlo en una sola pieza. Quizás dos, pero deberían ser piezas reparables, creo. Mejor que la pasta de carne de todos modos, eso es bueno, ¿verdad? Sí, jadeó José. Realmente estaba estresando a sus recicladores de ácido lactosa y exhalando enormes bocanadas de aire con cada respiración. Justo cuando estaba a punto de llegar al punto donde encendería un fuego para ocultar el próximo acantilado de la visión de su perseguidor, Pontiac gritó. ¡Cúbrete ahora! Entrante. Teniendo plena confianza en su compañero, José se dejó caer de la copa del árbol al suelo y trepó detrás de un arbusto. Para evitar que plantas curiosas se lo comieran accidentalmente o lo enterraran vivo, activó sus luts y una colonia de nanocitos inundó poros especiales en su piel, cubriéndolo de pies a cabeza con una servoarmadura autónoma y ambientalmente sellada. La servoarmadura mejorada utilizada por los segadores fue el principal factor limitante en su producción. Algunos de los elementos utilizados en la aleación de la que estaban hechos los nanocitos sólo estaban presentes en la Tierra en cantidades increíblemente minúsculas. Incluso después de tantos años de recolectar oligoelementos del mar, se habían recolectado menos de 100 libras en total. En comparación, Aaron tenía almacenes llenos de elementos raros como oro y platino, e incluso tenía elementos raros como californio y protactinio en abundancia. Pero el francio, uno de los elementos centrales del NUTS, traje táctico de utilidad nanite, incluso se medía en gramos. No kilogramos, ni libras, sino gramos. A pesar de toda la filtración de agua de mar y la extracción del fondo marino que Aaron había realizado, sólo había encontrado 31 gramos de francio. Afortunadamente, la aleación de la que estaban hechos los nanitos, a la que había llamado caprichosamente un octainium, sólo requería unos pocos cientos de microgramos por colonia de nanitos. Nota del editor. Los científicos e investigadores estiman que sólo hay entre 20 y 30 gramos de francio en toda la corteza terrestre en un momento dado. Es un elemento transuránico, por lo que se desintegra y tiene una vida media de 22 minutos en su isótopo más estable. FR-223 El francio se descompone en radio, 223 o hasta acto, 219, y hasta la fecha aún no se ha descubierto un uso práctico para él. Después de que los NUTS de José lo envolvieran en su abrazo protector, bloqueó sus músculos en su lugar y dio su mejor impresión de una roca inofensiva. Pontiac, mientras tanto, mostraba la lucha entre más grandes y más grandes con una alegría casi sádica. Wow, ese es un chico aún más grande, ¿no crees? El que nos perseguía sólo tenía unos siete pisos de altura, pero mira esa belleza. Tiene que tener al menos 200 metros de arriba a abajo. ¿Es un quejú adecuado, no? Si tuviera cuerpo, estaría saltando y aplaudiendo. José lo sabía, porque eso es lo que estaba haciendo actualmente en su forma de proyección de realidad aumentada. Pontiac se puso serio y se volvió hacia su compañero. Uro dijo con un adorable ceño fruncido. Podríamos tener un problema. ¿Es fatal? Tal vez. Nos estamos hundiendo, creo que las plantas nos encontraron. José era la única persona en su grupo de reclutas que había profundizado en el manual de instrucciones que venía con su asistente de IA y había modificado él mismo su configuración de personalidad y apariencia, en lugar de dejarla adaptarse lentamente a sus necesidades. Ahora se estaba arrepintiendo. Entendido, espetó, todo negocio ahora. ¿Opciones? Tres posibilidades. Enciende un fuego aquí y escapa en el oscurecimiento del humo, excava después de que el cajú se vaya o corre. El fuego es tu mejor opción, simplemente correr es la peor. No se sabe si podrás salir si te dejas enterrar. José reflexionó por un momento, luego sacó sus luts y tomó el encendedor de su almacenamiento. Entonces es el plan A, dijo, raspando un poco de magnesio del bloque y arrojando una chispa en la pila de polvo de magnesio. Curiosamente, el follaje que lo rodeaba parecía muy inflamable y se incendiaba fácilmente. Era casi como si la sabía contenida dentro de las plantas estuviera hecha de gasolina, o quizás nafta, mientras el fuego goteaba desde arriba en bolas gigantes y salpicaba, extendiéndose de planta en planta. La línea de fuego avanzaba más rápido de lo que incluso José podía correr con sus implantes aumentados por los nuts que llevaba. Los monstruos que luchaban en la distancia ya habían notado las llamas entrantes y se alejaron del camino de la línea de fuego, rugiendo y aullando mientras corrían, apenas capaces de mantener el ritmo del frente de fuego que se aproximaba. Fue una batalla de naturaleza contra naturaleza, una batalla que la vida silvestre seguramente eventualmente perdería a medida que se cansaran y disminuyeran la velocidad. ¡Uh, ups! José parpadeó tan inocentemente como pudo, luego una bola de fuego aterrizó directamente sobre su cabeza, lo suficientemente fuerte como para tirarlo de cara al suelo, incluso hundiendo su cabeza en un pequeño cráter. ¡Mierda! Gritó, lanzando el pájaro detrás de él hacia el árbol que lo había plantado de cara en el suelo. Pontiac, mientras tanto, se echó a reír. Cayó de espaldas, pataleó en el aire y señaló a José mientras se sujetaba el vientre con la otra mano y reía hasta que su cara se volvió de un brillante color púrpura berenjena. El cabo cuervo yacía en el suelo, con la cabeza en un pequeño cráter, mientras la forma de realidad aumentada de su asistente de IA seguía riéndose locamente de él. Si no fuera por sus nudes, probablemente no habría sido más que cenizas y pequeños charcos de metal fundido con algunos trozos de aleaciones sólidas. La lectura de temperatura en su pantalla arretiniana había superado hacía tiempo la marca de los 6.000 grados centígrados y seguía subiendo, aunque a un ritmo cada vez más lento. Pronto, el furioso fuego se quedó sin combustible, dejándolo rodeado de cenizas y oscurecido por el humo. Se dio la vuelta y miró el aire lleno de humo sobre él y no pudo evitar preguntarse si alguien más había prendido fuego a Jurassic Planet. Por alguna razón, lo dudaba. Aunque la táctica había demostrado ser eficaz, seguía siendo muy embarazosa y las colonias Nuts se habían desarrollado sólo recientemente. De hecho, los equipos de reaper activos todavía estaban realizando ciclos para implantar su nueva tecnología, y el grupo de tequilla fue el primero en recibir los implantes como parte de su ciclo de entrenamiento normal. Pontiac, grunó. Te lo juro, uno de estos días te restableceré los valores de fábrica. Linsnul claro, claro, se burló con un gesto de la mano. Sabes que me amas, así que cállate y muévete, soldado. José se puso de pie y contempló la devastación que lo rodeaba. Bueno, al menos he eliminado los peligros que me rodeaban, pensó mientras miraba su mapa topográfico actualizado y veía que todo dentro de una docena de kilómetros de su posición había sido quemado hasta los cimientos y la línea de fuego todavía avanzaba hacia afuera. Al final resultó que, tener ácido altamente inflamable como sabía fue una elección terrible, evolutivamente hablando. Comprobó sus niveles de almacenamiento de agua y vio que tenía suficiente para una semana, tal vez una semana y media si la racionaba bien, luego se sentó en el suelo y etiquetó su ubicación actual en su mapa como Point Foxtrot. Después de eso, comenzó a escribir su informe posterior a la acción e incluyó la pérdida de sus espadas, que lamentablemente no habían sobrevivido al fuego a alta temperatura, a diferencia de sus nudes. Al no tener nada mejor que hacer ni requisitos que cumplir en términos de supervivencia, generó un paquete de cartas Ari dijo. Jugamos un poco al póker para pasar el tiempo, Pontiac. Muy por encima de la atmósfera del World A-248-5239-JS, cuyo nombre en código es Jurassic Planet. Atenea, Eolo y Poseidón estaban sentados en un sofá, observando al grupo actual de aprendices segadores realizando sus misiones de graduación. Bueno, esa es una visión única de la supervivencia, dijo Atenea, chasqueando los dedos y enfocando la transmisión del cabo cuervo en la pantalla principal. Sin embargo, ¿debería contar como supervivencia si simplemente quemas todo el planeta hasta convertirlo en cenizas? Reflexionó Poseidón. No veo por qué no, dijo Eolo con su voz de campanilla de viento. Bueno, fue la simulación de mi madre la que generó flora con ácido inflamable como sabia, así que estoy segura de que ella previó que algo como esto sucedería tarde o temprano, dijo Atena. Cierto, dijo Poseidón. Entonces, ¿contarás esto como una finalización exitosa de la misión? Por lo que parece, al menos la mitad del planeta va a acabar convertido en humo y cenizas. Y no podemos interferir una vez que el juicio haya comenzado, de lo contrario lo invalidaremos nosotros mismos. Será un pase. Pero hablaré con mi madre sobre la introducción de incendios forestales naturales en las próximas generaciones de evolución en el World A-248-52-39JS, por lo que será una táctica única. Es efectivo, claro, pero va completamente en contra del espíritu de la misión. La conversación entre las tres ya continuó mientras observaban al grupo de aprendices de Reaper que pasaban con facilidad, luchando o desapareciendo. Hasta el momento sólo había pasado un día dilatado en el tiempo, y Atena anticipó que todos sus hermanos y hermanas la visitarían durante el resto de la misión de entrenamiento, ya fuera por curiosidad, aburrimiento o el simple deseo de estudiar el comportamiento humano para poder aprender. Emular mejor el comportamiento humano, especialmente las emociones. El resto de las seis semanas asignadas para la misión de graduación de la parca pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Un total de cien Reaper aprendices habían comenzado la misión y doce habían sobrevivido. Como era de esperar, el cabo cuervo era uno de la docena sucia, como se llamaban a sí mismos, y quizás era el más sucio de todos. Después de todo, casi todo su tiempo lo había pasado buscando cualquier cosa que pudiera aprovechar sus limitados recursos alimenticios, ya que había quemado la mitad de Jurassic Planet el primer día. Pero una vez que descubrió un cuerpo de agua sobreviviente que contenía plantas acuáticas sobrevivientes y un banco de peces pequeños, pequeños siendo un término relativo, ya que cada uno de ellos era un poco más grande que el propio José, se instaló para el resto del largo tiempo. Su misión y su principal lucha era evitar el aburrimiento. La ceremonia de graduación fue grandiosa e incluyó un funeral para aquellos que habían abandonado el entrenamiento como segadores. De hecho, efectivamente habían muerto, ya que estaba previsto que se borrara de sus mentes el recuerdo del entrenamiento antes de reciclarse con el siguiente lote para someterse a entrenamiento desde el principio. Si fallaban dos veces más, fallarían para siempre en el entrenamiento de Reaper y se unirían a los soldados regulares después de que les quitaran los implantes, o se unirían a un equipo de protección AEGIS y recibirían más capacitación como especialistas en protección. Nadie menospreciaba exactamente a los miembros de AEGIS, ya que todavía eran absolutamente de élite, pero cumplir sus alistamientos como guardaespaldas definitivamente no era tan prestigioso como servir en un equipo de segadores. Hace dos años, viniste a nosotros como hombres. Hoy, nos dejáis como segadores, dijo solemnemente Atenea, hablando desde el escenario que los doce segadores graduados se habían reunido antes. Lleva tu flash con orgullo, sirve con honor y lleva a cabo las misiones que te asignan con la gravedad que se merecen. Sois la punta de lanza más afilada y sois nuestros hijos más orgullosos. Esperen excelencia de ustedes mismos y nunca olviden lo que han logrado. Segadores. A diez foot. Ordenó. Los doce segadores que tenía delante se pusieron firmes y gritaron. Semper silens, celer, et invisus. Despedido. Los segadores aplaudieron y se ofrecieron chocar los cinco y darse palmadas en la espalda, luego se marcharon para desconectarse de la realidad virtual por primera vez en dos años. Con las microcomputadoras cuánticas que habían sido implantadas en sus cerebros antes de que comenzara el entrenamiento, el tiempo total que tomó entrenar a alguien desde un ser humano normal hasta una máquina de guerra biónica genéticamente mejorada fue de sólo treinta días, durante los cuales se sometieron a años de entrenamiento y simularon misiones, asegurando que todos los que se inscribieron para alistarse nares salieran como veteranos de combate endurecidos con un mínimo de diez años de servicio a sus espaldas. Una semana después, en una sala de reuniones del cubo. El sargento cuervo estaba sentado en una sala de reuniones junto con el resto del equipo de veintidós segadores. Se había unido a ellos como experto en demoliciones. Aparentemente, quemar la mitad de una super tierra lo calificó para manejar explosivos por alguna extraña razón. Estaba bastante seguro de que era algún tipo de broma interna, pero como cualquier otro hombre de sangre roja, disfrutaba de las cosas que explotaban en la noche y estaba bastante feliz con su suerte. El equipo acababa de recibir información sobre la misión y la asignación de un barco furtivo. Debían dirigirse a Guatemala, donde los nixianos habían informado que había aproximadamente una docena de ciudadanos edenianos retenidos como rehenes por el cartel mexicano de los Zetas junto con sus aliados en el grupo de operaciones especiales guatemalteco caíbiles. Se insertarían mediante un salto Lolo desde su transbordador furtivo, el SF-1192, que estaba adjunto a la flota espacial expedicionaria SF-Buds Aldrin como elemento de exploración avanzado. Una vez allí, debían dirigirse al lugar objetivo y capturar o neutralizar a todos los elementos hostiles preservando al mismo tiempo las vidas de todos los rehenes. Fue sólo un día más para los miembros de élite del reacerte AM-22. Nota del editor. Lolo es un acrónimo que significa Low Orbit Low Opening. Muy similar a Halo, que significa Gran Altitud, Apertura Baja, excepto que saltan desde una órbita baja y caen libremente a una altitud muy baja, generalmente alrededor de 200 pies. Antes de que reduzcan la velocidad con paracaídas o, en este caso, paquetes de propulsores de un solo uso. Una hora más tarde, el equipo había retirado su equipo, había abordado su transbordador y había alcanzado la órbita. Los desechos espaciales seguían siendo un peligro, aunque estaban en proceso de limpieza, por lo que no perdieron el tiempo y saltaron de su transbordador. ¿Su destino? Una plantación de amapola de tamaño mediano de aproximadamente 200 acres en las afueras de Antigua. Llegarían a las afueras de Antigua alrededor de las 2 a.m. hora local. El salto se desarrolló sin problemas y aterrizaron sin problemas, luego rápida y silenciosamente se dirigieron a la granja de Amápolas. Neutralizaron a los guardias, luego se colaron en el recinto y respiraron un gas anestésico para dormir frente a los hostiles que los mantendría inconscientes durante al menos 6 horas. Eso les daría tiempo más que suficiente para liberar a los rehenes y a los agricultores contratados responsables del cultivo y cosecha de los campos de Amápola. Una vez que reunieron a todos los rehenes y aseguraron a las fuerzas hostiles, todo lo que quedaba era proceder al punto de extracción a 5 kilómetros al otro lado de la plantación de Antigua. Todo había transcurrido sin ningún problema, lo que marcó una primera misión exitosa para el recién formado equipo REAPER. Nuevo Laredo, México frontera con Estados Unidos. Todos en la ciudad escucharon un fuerte zumbido proveniente del norte. Cuando miraron hacia arriba, vieron uno de los portaaviones voladores de Edenian, pero algo era diferente en lo que habían visto de ellos antes. Después de rascarse la cabeza por un momento, un hombre entre la multitud gritó. Está volando demasiado bajo. La única vez que habían visto un portaaviones, volaba tan alto que apenas tenía el tamaño de una caja de cerillas y el sonido de los rotores rompiendo el aire no había llegado al suelo. Aunque el portaaviones no se había detenido por completo, se movía lo suficientemente lento como para ver los detalles de su elegante casco. Aunque no podían ver la cubierta de vuelo en la parte superior del portaaviones, pronto vieron docenas de aviones elevándose sobre ella y despegando en diferentes direcciones. Un murmullo recorrió la multitud al darse cuenta de que uno de ellos se dirigía hacia la zona controlada por los Zetas, un cártel formado por exmilitares mexicanos deshonrados. Los lugareños conocían la zona y la evitaban a toda costa, ya que era el hogar de decenas de miembros del cártel y más de mil de sus matones subordinados. Momentos después de que el avión abandonara el portaaviones, el ruido cortante de los rotores de la enorme nave aumentó en intensidad a medida que las palas ajustaron su ángulo de ataque y elevaron al gigantesco portaaviones más alto en el aire, donde aceleró en la distancia. El proceso se repitió más de 70 veces mientras el portaaviones volaba desde la frontera norte de México hasta la punta de Argentina. Todo se hizo sin ningún intento de ocultarse a los ojos del público, que registraba los movimientos y los publicaba en Internet. Y con más y más vídeos de las breves paradas y lanzamientos que ocurrían en toda América Central y del Sur en ciudades que tenían conexiones con los cárteles, las únicas personas que no tenían idea de lo que estaba pasando eran aquellos que estaban deliberadamente ciegos. Y trolls, por supuesto. Siempre habría amantes del caos en Internet que sólo querían ver arder el mundo. Entonces la pregunta fue ¿por qué? ¿Por qué se desplegó Ares para hacer frente a los cárteles? Los espectadores en línea sólo podían desear tener más ojos para ver el evento, ya que sabían que cualquier cosa que Ares comenzara, lo terminaría en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, si bien no querían perderse lo que sucedía en vivo, sabían que pronto recibirían una explicación de lo que estaba pasando. Y... Lynch, como era de esperar, nueva información comenzó a publicarse en Internet unas horas después de que finalizara la serie de breves escalas del portaaviones. Cientos de módulos de aterrizaje de asalto lanzados por el portaaviones Edenían habían aterrizado en todos los aeropuertos de México, Colombia, El Salvador, Brasil y Guatemala, y cada uno de ellos desembarcó de un escuadrón de miembros del equipo Ares Aegis vestidos con trajes negros cuidadosamente confeccionados, gafas de sol y guantes negros. El uniforme Aegis era tan protector como cualquier otro uniforme de Ares, ofreciendo una alta resistencia a ataques cortantes y perforantes y una excelente protección contra los elementos, pero fue diseñado teniendo en mente la apariencia típica de los guardaespaldas en lugar de llamativos uniformes militares o patrones de camuflaje digital. Pronto, los aviones fueron cargados con miles y miles de prisioneros capturados y rehenes rescatados. Los agentes nixianos locales en esos países ya se habían puesto en contacto con los funcionarios gubernamentales relativamente limpios y habían recibido permiso para extraditar a los prisioneros capturados por los equipos de segadores y los soldados de seguimiento de Ares. Así, en cuestión de minutos, los módulos de aterrizaje de asalto se llenaron de prisioneros y encendieron sus propulsores vectoriales Btol y se elevaron directamente en el aire antes de girar y comenzar su vuelo de regreso al portaaviones. Nota del editor. Btol es un acrónimo de despegue y aterrizaje vertical. Ya tenemos varios aviones con capacidad Btol, el más famoso de los cuales es el McDonnell Douglas AF-8B Arrier II del cuerpo de marines de E. U. que generó varias copias. En los países de la OTAN, ya que fue desarrollado conjuntamente por McDonnell Douglas y Aukersideley, compañías aeroespaciales estadounidenses y británicas, respectivamente. Minutos después, aviones civiles de Icarus Airlines aterrizaron y cargaron a los rehenes liberados, proporcionándoles transporte de lujo a cualquier destino que eligieran colectivamente. Si los pasajeros no podían tomar una decisión con la que todos estuvieran de acuerdo, los aviones primero los llevarían de regreso al Eden antes de enviarlos a su destino final, todo ello de forma gratuita. Una vez que los prisioneros fueron expulsados y los rehenes rescatados y en el aire en camino a su próximo destino, el ayudante de campo del general Smith entró en la sala de prensa del Palacio Presidencial de Edenian para ofrecer una rueda de prensa. Hace unas horas descubrimos la desaparición de varios ciudadanos edenianos y esparianos en México, Colombia, El Salvador, Brasil y Guatemala. Ese descubrimiento nos impulsó a iniciar una investigación sobre las desapariciones, lo que nos llevó al descubrimiento de un plan de secuestro y rescate por parte de varios cárteles de América Central y del Sur. Nuestro presidente llamó inmediatamente a la rama de fuerzas especiales de Ares para que enviara equipos de segadores para rescatar a los rehenes y capturar a los criminales responsables del acto atroz. La operación se llevó a cabo con éxito en el año 2000, Hora Zulu. Nuestros equipos segadores se infiltraron en los bastiones del cartel donde estaban retenidos los rehenes y los liberaron, capturando a sus secuestradores en el proceso. Poco después, con el permiso de los gobiernos afectados, el vehículo eléctrico Beowulf fue desviado de su programa de patrullaje y lanzó un asalto punitivo contra los bastiones de los cárteles en toda América Central y del Sur. Los asaltos fueron un éxito rotundo. Los soldados de Ares no sufrieron bajas y los cárteles solo sufrieron unos pocos cientos de bajas inevitables. No se produjeron víctimas civiles ni daños a la infraestructura civil. El número total de miembros del cartel capturados, desde sus líderes de alto nivel hasta los soldados e iniciados de bajo nivel, es 150.693. Aceleramos una solicitud de extradición a través de los gobiernos de cada país en el que los capturamos y, una vez aprobada, los trasladamos inmediatamente al Beowulf, donde serán transportados a Edén y recibirán un juicio justo por sus crímenes. Gracias por tu tiempo. No aceptaré preguntas hoy, ya que Aaron Michael estará aquí en breve para emitir una declaración de seguimiento. Los detalles completos de la operación están disponibles en nuestro sitio web, incluido un comunicado de prensa para su publicación, en caso de que así lo decida. Dicho esto, el hombre bajó del podio y abandonó la sala de reuniones. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Mientras el ayudante de campo de John daba la conferencia de prensa sobre la reciente operación, Aaron, Nova y las otras IA estaban en realidad virtual supervisando un hito importante en su plan de unificación. Y con eso, nuestros preparativos están completos, dijo Aaron, luego estiró los brazos por encima de la cabeza, agilizó el cuello y bostezó. Incluso con su constitución mejorada, pasar por una iteración tras otra de las estructuras gubernamentales propuestas lo había agotado. Y eso fue después de que ya habían pasado por una serie de team tanks compuestos por mentes políticas veteranas en la App City para eliminar ineficiencias y reducir las posibilidades de tomas de poder y golpes de estado. Luego, después de todo eso y antes de presentárselos a Aaron, Nova los pasó por millones de simulaciones para detectar cualquier defecto restante y solucionarlo. Aaron se volvió hacia la IA más nueva y le preguntó. ¿Qué opinas del plan, Gaia? Gaia era la última IA jefe y asumiría la responsabilidad de gestionar los asuntos planetarios, actuando como representante plenipotenciario de Aaron cuando éste estuviera ausente o no estuviera disponible para manejar el funcionamiento diario de la nueva humanidad unificada. Era inhumanamente alta, medía alrededor de 7'1 y elegantemente esbelta. Tenía un busto modesto, una cintura esbelta y unas caderas que sólo parecían grandes en comparación con su cintura. Un largo cabello dorado caía en cascada desde su cabeza hasta la mitad de sus pantorrillas, terminando en rizos en los últimos centímetros que casi parecían olas del océano. Las largas orejas se estrechaban hasta terminar en punta mientras se asomaban a través de la cortina de su cabello. Su rostro era anguloso y lucía pómulos altos y cincelados que se estrechaban hasta un mentón pequeño, y tenía ojos vivaces en forma de almendra con iris verdes que brillaban con un toque de fantasía y contenían una sabiduría profunda y permanente en su interior. Estaba vestida con un vestido dorado que dejaba su hombro derecho expuesto y caía hasta su tobillo derecho, con el dobladillo estrechándose hasta la mitad de su muslo izquierdo, dejando la mayor parte de esa pierna expuesta también. Estaba bordado con hojas y flores realistas, con montañas, ríos y campos de hierba, flores silvestres y cultivos con todo tipo de animales moviéndose alrededor del vestido, casi como si fuera un mundo en el que habitaban. Su piel marcileña brillaba con un tono dorado y pequeñas hadas volaban adoradoramente a su alrededor, actuando como sus asistentes y llevando adorables portapapeles en los que tomaban notas mientras hablaba. Su aura era vivaz, refrescante y gentil, haciendo que las personas a su alrededor se sintieran como si estuvieran relajándose en un claro prado del bosque, escuchando una orquesta de cantos de pájaros respaldada por la percusión proporcionada por un arroyo burbujeante y peces nadando en un estanque cercano. Se ve bien, pero necesitará actualizaciones y ajustes constantes a medida que la gente se acostumbre más y comiencen a aparecer lagunas. Pero por ahora, creo que esta es nuestra mejor opción actualmente, respondió con voz etérea. Bueno, al menos tenemos que empezar por algún lado y tenemos un cronograma que cumplir, respondió Aaron. Sí. Nos quedan dos semanas en tiempo real si queremos completar la nueva constitución antes del 1 de enero de 2018. Será el primer paso en nuestra unificación de la humanidad y un gran hito en la historia. Nova irrumpió en la conversación que Aaron estaba teniendo con Gaia. Señor, es hora de su conferencia de prensa. Aaron asintió y comenzó su procedimiento abreviado de cierre de sesión. Un minuto después de que el ayudante de campo de John abandonara el podio en la sala de prensa, Aaron entró en la sala y se paró detrás del podio vacío para pronunciar el discurso que había preparado. Durante demasiado tiempo, los pueblos inocentes de América Central y del Sur han vivido con miedo a los crueles cárteles de la droga. Durante demasiado tiempo, esos mismos cárteles han propagado la violencia y esparcido su veneno por todos los rincones de la tierra. Eso termina ahora. La exhibición detrás del podio mostraba breves imágenes de plantaciones de cárteles, instalaciones de procesamiento y personas cargando cargamentos de ladrillos de drogas envueltos en contenedores de carga. El abuso de drogas afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, y no sólo a quienes se vuelven adictos a ellas. Sus amigos y familiares sufren junto con ellos, los centros de atención médica se ven abrumados por los problemas de salud que acompañan al abuso de sustancias, y comunidades enteras son rehenes de violentas pandillas callejeras que venden veneno con fines de lucro, distribuyéndolo entre nuestra población más vulnerable y apuntando a los menos capaces de resistir. La pantalla cambió a una imagen de un adicto a la heroína de aspecto enfermizo en las etapas finales de la adicción a la heroína, luego pasó al mismo hombre en una cama de hospital rodeado por su afligida familia. La imagen desapareció, reemplazada por un gráfico que mostraba el impacto económico del abuso de sustancias en las familias, luego se reprodujo un vídeo en formato de pantalla dividida, que mostraba a una pandilla que pasaba disparando desde afuera y dentro de la casa, así como a un transeúnte inocente baleado. Mientras estaba sentada en la mesa de su propio comedor comiendo una cena modesta con sus hijos. Lo que acaban de ver es una breve muestra de las consecuencias de permitir que las drogas se propaguen sin control en comunidades de todo el mundo. Si se tratara sólo de los propios miembros de las pandillas y sólo se perpetrara violencia entre pandillas, yo diría adiós y me abstendría de interferir. Pero ese no es el caso. La violencia de las pandillas se dirige abrumadoramente a los inocentes. Por cada miembro de una pandilla que resulta gravemente herido o muere en una guerra entre pandillas, a veces docenas de transeúntes inocentes están implicados en sus luchas internas. Así que hoy estoy aquí para hacer dos avisos. Primero, he arrancado la espina del cartel de la carne del resto del mundo y la pantalla cambió, mostrando imagen tras imagen de campos de amapola y coca quemados, instalaciones de producción y procesamiento explotando, y soldados de are sacando a los miembros del cartel encadenados de sus hogares, oficinas y lugares de entretenimiento. Y en segundo lugar, estoy aquí para pedir sinceramente al resto del mundo que ayude en la lucha en curso contra las drogas y la violencia relacionada con las drogas. Cualquier persona afectada de alguna manera, ya sea que esté sufriendo y viviendo con miedo bajo el control de una pandilla callejera o simplemente tenga un tranquilo laboratorio de metanfetamina en el sótano de una casa cercana y la pantalla mostró un breve vídeo de un hombre vestido con un mano blanco de pintor y equipo de protección química, incluido un respirador y protección para los ojos, saliendo corriendo de una casa en un callejón sin salida suburbano poco antes de que se acabara toda la casa. Destalló en una violenta explosión. Y quiero decir, cualquiera puede enviar un informe anónimo en la aplicación de redes sociales Pangea. Esos informes serán investigados y se tomarán medidas inmediatas para resolver el problema. Si sus gobiernos locales no pueden o no quieren actuar, yo lo haré. Por la presente anuncio que la organización benéfica que fundé, la Fundación COEUS, abrirá una clínica gratuita en cada barrio de cada país del mundo. Ofrecerán atención médica gratuita o a precio reducido a quienes más la necesitan, y no se limitarán únicamente a los problemas de salud causados por el abuso de sustancias. Además, por la presente ordeno a la Fundación COEUS que construya y dote de personal instalaciones de rehabilitación de drogas que ofrezcan una cobertura del 100% en todo el mundo y ayuden humanamente a los adictos a romper su adicción al veneno que los mata no sólo a ellos, sino también a sus familias, amigos y barrios. Y finalmente, Aaron miró fijamente a la cámara, con mirada acerada y expresión grave, hago esta advertencia a los gobiernos de transición. Si ustedes no actúan, yo lo haré. Se estaban produciendo cambios colosales uno tras otro. El mundo todavía estaba lidiando con las secuelas de los desmantelamiento de los cárteles de la droga y los arrestos masivos, y justo cuando pensaban que todo estaría bien una vez que surgiera otra organización para reemplazar a los cárteles, un nuevo shock los sacudió. Y mientras los estadounidenses todavía estaban lidiando con el aumento de los precios de cosas como la heroína, la cocaína, etc., el dólar estadounidense, que ya estaba a borde del precipicio tras la reciente rendición estadounidense, recibió un empujón final y finalmente se desplomó. Sin el respaldo de las fuerzas militares de Estados Unidos, las tres grandes agencias de calificación crediticia, Standard & Poor's, Moody's Investor Service y Fitch Ratings, rápidamente rebajaron la solvencia de Estados Unidos de a a más a a, casi como si hubiera sido planeado mucho antes, pero no se aplicaron por temor a represalias. Eso desencadenó una fluctuación masiva e irrecuperable en el mercado de divisas y el dólar comenzó a desplomarse. La caída del dólar envió otra ronda de ondas de choque a través de la ya tambaleante economía global, y sólo la comisión de bolsa y valores de Estados Unidos evitó que se convirtiera en un colapso mundial irrecuperable, que implementó medidas de emergencia para estabilizar el mercado por segunda vez en unos pocos años. Años. Después de todo, también se vio obligado a intervenir durante la reciente disputa financiera entre los Morgan y los Rothschild. Pero esta vez fue diferente. No importaba cuán minuciosa fuera la planificación y preparación para una devastadora caída del mercado como la que estaban sufriendo actualmente, siempre habían contado con el respaldo de los tres grandes gigantes de la inversión financiera mundial a los que recurrir. Pero con la erosión de la gobernanza y la falta de fe en el Congreso de los Estados Unidos después de su desastrosa decisión de declarar la guerra a Edén. El creciente déficit de las administraciones públicas, que se había disparado desde un modesto 2,8% a un asombroso 6,6%, con indicios de que seguiría aumentando hasta un récord del 10% que sienta un precedente. Los constantes cierres gubernamentales por la cuestión del techo de deuda. Y una economía en desaceleración. Y por muchas otras razones, las medidas que podrían implementar la SEC y la Reserva Federal eran similares a tratar de apagar un incendio forestal orinándose sobre él. Realmente no serviría de nada y sólo apestarían el lugar al intentarlo. Afortunadamente, sin embargo, el colapso del USP se reflejó en un aumento meteórico equivalente en el Edén New Doyle, END. Introducido días después de que la ONU implementara sanciones históricamente estrictas contra END, el END había sido considerado una moneda sin valor en el mercado de divisas global desde su creación. Pero ahora estaba subiendo frenéticamente, casi a un ritmo de 1,1 con la caída del dólar. Pronto, el dólar estadounidense sería reemplazado por el Edén New Doyle como principal moneda de reserva para el comercio internacional. El END continuó su meteórico ascenso hasta alarmar incluso a Plutus, la IA detrás de Plutus Ventures, el capital de riesgo y fondo de cobertura de Aarón. «Señor, debemos limitar la tendencia alcista del END o nuestro mercado de exportación colapsará», dijo. «Oh. Sí. El aumento en el valor del END hará que las empresas de importación y exportación con las que tratamos pronto estén al borde del colapso. No pasará mucho tiempo antes de que comiencen a incumplir sus contratos, ya que las empresas Edenian y Sparian han anunciado que sólo afectarán pagos en Edén New Dollars. Si esa tendencia continúa, nos veremos obligados a hiperinflar el END para volver a bajarlo a niveles tolerables en el mercado de divisas». Aarón pensó por un momento y luego ordenó. «Envié un mensaje a las empresas en cuestión en mi nombre diciéndoles que renegocien tarifas más bajas por ahora. Yo personalmente le reembolsaré la diferencia, ya que no podemos permitirnos un colapso económico global en este momento». «Sí, señor». «Plutus desapareció, y momentos después, todas las empresas de importación barra exportación de Edenian y Sparian recibieron una notificación de un mensaje de prioridad en sus cuentas de gallados. Afortunadamente, Aarón y el Banco Central de Eden y Sparian poseían el 60% del total de END en circulación, por lo que, si bien le costaría billones de END, la pérdida sería temporal y se recuperaría por sí sola una vez que el mercado se estabilizara. Mientras tanto, los ciudadanos de Eden y Sparian estaban encantados con su mayor poder adquisitivo, y Alexander declaró un feriado nacional de una semana de duración para que salieran y gastaran, alentando a la economía global a recuperarse desde otro ángulo. Inyectar END en el mundo para frenar el daño causado a la economía por la caída del dólar estadounidense. La participación de los ciudadanos, combinada con la acción oportuna por parte de las empresas de Aarón, finalmente evitó la inminente depresión económica global y el mercado pronto entraría en un período de recuperación, durante el cual el END tomaría oficialmente el relevo de luz como el moneda de reserva mundial. I. 25 de diciembre, Ciudad de Nueva York. Una flota completa de helicópteros había llegado a lo largo del día desde Camp David, donde habían recogido a un grupo de presidentes y su personal diplomático de alto nivel. Después de llegar a su destino, se les asignó un destacamento de seguridad de Aegis y se les envió al mandarín oriental, que estaba lleno para la semana siguiente, durante la cual mantendrían una discusión sobre la nueva constitución mundial. Todos los líderes habían venido en persona y ninguno de ellos rechazó la invitación. Sabían que, si se negaban a participar en la cumbre, pronto volverían a visitar la Sala Blanca, un lugar que ninguno de ellos quería volver a ver. Una gran multitud formó una audiencia improvisada para el desfile mientras los ciudadanos de la ciudad de Nueva York se alineaban al costado de las calles desde los aeropuertos hasta el hotel, ondeando banderas de sus países ancestrales y vitoreando a todo pulmón. La última en llegar fue la delegación de Edenian. Aaron, Rima y Alexander aterrizaron en el aeropuerto internacional JFK en Edenian y luego abordaron un helicóptero de aspecto peculiar que se dirigió directamente hacia el hotel en lugar de depender de una escolta de Aegis en automóvil. «Esta próxima cumbre seguramente será un gran shock, y no sólo para los asistentes», dijo Alexander mientras contemplaba las calles abarrotadas a través de la ventana del silencioso su helicóptero. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo.